Y creemos que si trabajamos todos juntos vamos a poder hacer un horizonte común y de bienestar general, que vos sabés que el bienestar general es una situación que muchas generaciones no la han conocido y nosotros sí queremos recrear esa situación. Todas estas propuestas que ha manifestado aplicar mi ley en caso de llegar a ser presidente, ¿son posibles de aplicar también a la provincia de Entre Ríos, dado la idiosincrasia de la sociedad entrerriana y como es la provincia, que es diferente a cualquier otra también del país? Sí, sí, que en realidad es una manifestación natural de lo que está pasando en la sociedad, un descontento por tantos años de equivocaciones de la política, los dirigentes actuales que vienen gobernando 20, 30, 40 años y no ven que el rumbo va para otro lado. Entonces proponer un nuevo rumbo, una nueva construcción política, creo que va a ser beneficio para todos. Pero es muy fácil de encontrar, uno cruza acá el río Uruguay y ya tenés una solución de cómo se pueden hacer bien las cosas y recorriendo el resto de los países limítrofes vas a encontrar también ese tipo de solución. No es nada disparatado, es una cosa que ya lo reclama toda la sociedad. En la recorrida por la provincia, ¿cuáles son aquellas propuestas de mi ley que mejor son aceptadas y cuáles son las que no? No, no, mirá, nosotros lo que notamos en general es esta cuestión de ordenamiento. Uno no puede solamente gobernar cuando le conviene, es decir, oponerlo a tus tiempos o en el caso de las políticas actuales que vos ves que solamente gobiernan los años electorales, se olvidan de los demás días. Entonces nosotros hacemos hincapié en un gobierno de todos los santos días. La presencia es todos los días, no cuando uno quiere o no quiere.